Tres trampas que el demonio coloca a nuestro Señor Jesucristo a la hora de tentarlo en el desierto. Es un método que él puede estar usando con nosotros mismos. ¿Qué hacer? Salve María En el Evangelio del día de hoy, en el cual nos separamos con las tres tentaciones que el evangelista deja registradas. Tres tentaciones que hace el demonio a nuestro Señor. Ellas están muy relacionadas con las mismas tentaciones, el mismo método que usó el demonio con nuestros primeros padres. La gula, la ambición y la vanagloria. De hecho, el demonio se acerca a Eva y le dice que no podéis comer. Después se abrirán vuestros ojos y por último seréis como dioses. A nuestro Señor el demonio lo tenta proponiéndole que convierta las piedras en pan. Una vez que estaba haciendo un ayuno de 40 días, se podría decir que era justificable que nuestro Señor operase ese milagro. El demonio le promete los reinos de la tierra y por último le dice que si se tira de una altura muy alta, los propios ángeles vendrán en su auxilio. Este método que usa el demonio con nuestro Señor en este evangelio, que usó con nuestros padres, puede constantemente estarlo también usando con nosotros. El demonio es astuto y por lo tanto debemos seguir a nuestro divino maestro que nos muestra que pasa por esta misma condición humana de ser tentados para darnos ejemplo de cómo vencer las tentaciones. En la primera tentación nuestro Señor dice que no sólo de pan vive el hombre. De hecho, podemos aquí recordar esa cita del evangelio que nuestro Señor promete que todo aquel que busque el reino de Dios y su justicia recibirá lo demás por añadidura. En muchas ocasiones de la historia, el propio demonio se sirve del hambre como para establecer en la sociedad o en nuestra propia vida interior una rebelión. Una rebelión queremos usar como que de los poderes de Dios para aplicarlos a una necesidad meramente temporal. Puede que en ocasiones sea justificable. En esta ocasión no sería un pecado de gula si nuestro Señor aplicase su poder de operar milagros para esto. ¿Por qué? Pues estaría colocando un valor temporal encima de un beneficio espiritual que Él opera, que Él usa para beneficio de terceros, no para beneficio de sí mismo. De hecho, Él no se bajó de la cruz. Él permaneció ahí porque sabía que así estaba operando la redención. Toda autoridad viene de lo alto, le decía nuestro Señor a Pilatos. Es decir, todo aquel que recibe una autoridad tiene que tener presente que está representando a Dios. Y que esta autoridad, esta misión, esta función debe ser aplicada para ayudar, para defender, promover el bien, los principios, los valores. No para perseguirlos y punir todo aquello que se oponga a esos valores sociales o a esos valores divinos. Por ejemplo, los mandamientos. No tentarás al Señor tu Dios, dice nuestro Señor al demonio, al recibir de Él esa propuesta de que se tire de un precipicio. Y aquí es muy importante, este mensaje realmente es muy profundo. No tentar al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra aflicción, delante de problemas temporales, delante de las dificultades y de las tentaciones, queremos probar a Dios? Si eres Dios, haz tal milagro. Si eres Dios, solucioname tal problema. Si estás realmente ahí, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos hacer un acto de confianza que todo aquello que pasa en nuestra vida y es permitido por Dios, tiene una función, tiene una intención. Debemos hacer ese acto de confianza, de lanzarnos en el vacío, de arrojarnos en sus brazos ciegamente, que Él no permitirá que caiga un cabello de nuestra cabeza sin que Él realmente lo pondere. Es una liturgia muy profunda y de hecho aquí podríamos quedarnos más tiempo haciendo esta reflexión. Entretanto, guardemos esta forma que nuestro Señor nos comunica de defendernos de las tentaciones del demonio. Pongamos más atención en los bienes superiores, en los bienes espirituales. Todo viene de lo alto y no tentemos a Dios. Confiemos enteramente en su divina providencia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.